Yo pensaba que no me importaría, que no me dolería Que otro acaricié a que era mía Pero no juego a la hipocresía y la realidad es que tengo la suerte partida Hace que mi conciencia me hable, eres mi recuerdo insuperable Hice todo pa' que no me ame, ahora estoy solo y de nada puedo quedarme Porque fui muy loco y dejé tu corazón roto Vino y lo arregló otro y contigo llevaste mi corazón Exorbitante la manera en la que pienso no pensarte Esa es mi misión Porque fui muy loco y dejé tu corazón roto Aunque firma lo del historia usted piense en mí Toda la vida seré pa' ti Si vuelvo siempre seré así El amor versus la vida que escogí Y no quiero que sufras más Tú tienes que ser feliz Pero no puede serlo junto a mí Yo soy un hombre y solo sé sobrevivir Mi viejo dijo hijo mío en el amor no desmaye Por instinto nosotros rodamos la calle Sé claro con las mujeres por favor no la engañe Busco dinero y no amor Ahí está el detalle Ya tengo un concepto erróneo De los amores y de esos de ser novio Mi corazón murió y no hubo velorio El ángel se fue ahora llegó el demonio Con la música tengo vibra con la calle tensión Mi familia es el rock restante de mi corazón Adicción a la tarima y con mujeres con don Disciplina en el trabajo y en mi mente un millón Así soy yo en parte Te amo y no sé amarte Tengo que soltarte si no voy a dañarte Baby Yo soy pura suma pa' ti Oh maybe Fui muy loco Y dejé tu corazón roto Vino y lo arregló otro Y contigo llevaste mi corazón Exorbitante la manera en la que pienso no pensarte Esa es mi misión Porque fui muy loco Y dejé tu corazón roto Me vuelve loco con tus besos como dicen la Nisi Pero esto no es easy Así que take it easy A mí no me da el tiempo y no lo entendés No puedo hacer un millón sufriendo de estrés Ya verán los frutos Si eres pa' mí Tú vuelves Aunque con otro estés Soy el beso lo que Fui muy loco Y dejé tu corazón roto Vino y lo arregló otro Y contigo llevaste mi corazón Exorbitante la manera en la que pienso no pensarte Esa es mi misión Porque fui muy loco Y dejé tu corazón roto